Alicante presenta la campaña para fomentar el comercio local aprovechando el Black Friday. Con esta iniciativa se quiere dar valor a los comercios de proximidad en una fecha en la que cada vez se fomenta más el consumo gracias a los grandes descuentos que ofrecen las diferentes tiendas. Muy buenas noches, bienvenidos a Info Alacantí. El nombre de la campaña lo deja bien claro. El mejor Black Friday, el de aquí. Una iniciativa para dar valor al comercio de proximidad alicantino y apoyarlo después de esta época tan dura por culpa de la pandemia. Hablamos más sobre ello en breve, pero primero, como cada día, comenzamos con otros titulares de la jornada. La banda sinfónica municipal de Alicante cumplirá 110 años en el próximo mes de abril. Hoy ha sido la toma de posesión de 14 nuevos músicos que se incorporan como profesores. Y en el acto se ha destacado la importancia de esta banda para Alicante, que es también una de las bandas sinfónicas más importantes de España. Dos empresas han presentado sus propuestas de actividades para potenciar el atractivo turístico del Castillo de Santa Bárbara. La concejal de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha asegurado que, independientemente de las empresas, será el patronato de turismo quien autorice qué actividades se llevarán a cabo en la fortaleza alicantina y cuáles no. En San Juan de Alicante se están ultimando las obras del centro de salud del municipio, que se iniciaron en febrero de 2019. Se va a duplicar el espacio y se va a poder ofrecer una mayor calidad asistencial a las 25.000 personas que tiene asignadas este centro de salud, que contará con diferentes áreas sanitarias para cubrir los diferentes problemas de los sanyones. El Campello ha presentado la campaña El Campello contra la violencia de género, basta ya. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la localidad se han instalado diferentes carteles para implicar a todos los agentes sociales en la lucha contra la violencia de género en el municipio. Se acerca una jornada que cada año está más instaurada en Alicante, el Black Friday. Muchos comercios ofrecen descuentos importantes y desde el Ayuntamiento de Alicante se ha lanzado la campaña El Mejor Black, el de aquí. Con ella se quiere apoyar y animar a los ciudadanos a realizar sus compras de Black Friday en el comercio de proximidad de nuestra ciudad. Nuestro compañero Rubén Cervera ha estado en la presentación de esta campaña. El Mejor Black, el de aquí. Con este eslogan, el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha una campaña para fomentar la compra, el consumo, en esta semana del Black Friday aquí, en la calle, en los comercios de proximidad, en los comercios de aquí. El Black Friday es una cita que buena parte de los consumidores utiliza para hacer las compras navideñas antes de la llegada de esas fechas. No obstante, cada vez son más quienes optan por la compra por Internet, algo que perjudica al comercio de proximidad, machacado ya de por sí por la pandemia. Por ello, Ayuntamiento de Alicante y asociaciones comerciantes de la ciudad han presentado la campaña El Mejor Black, el de aquí. Con ella quieren llamar la atención a los alicantinos a que compren en el pequeño comercio de la ciudad. Iniciamos una campaña más para el comercio de proximidad y, cómo no, gracias al apoyo de las asociaciones que van a participar en esta campaña, con un montón de establecimientos para poder entrar en ese sorteo. La campaña viene acompañada por premios dotados de 15.000 euros que los clientes del comercio de proximidad de Alicante podrán reinvertir en ellos. La participación es muy sencilla. Con las compras superiores a 10 euros, los clientes simplemente tienen que, a través de este código QR, subir el recibo de compra y nada más, y participar con los datos que se le piden. El comercio de la capital provincial ya lo tiene todo preparado para un Black Friday que llega con muchas ganas. El Black Friday que se espera que sea un atractivo que fomente el comercio local de la ciudad y también se van a llevar a cabo cambios para dinamizar el atractivo, en este caso turístico, del Castillo de Santa Bárbara. Dos empresas han presentado sus propuestas de actividades que han sido valoradas positivamente por la concejal de turismo, Mari Carmen Sánchez, por lo que supondrán para la reactivación del baluarte. La propia Mari Carmen Sánchez ha explicado que cada empresa presenta sus propuestas, pero que eso no significa que se vayan a autorizar todas, ya que algunas de las actividades que se plantean no se van a autorizar ante la preocupación expresada por algunos grupos políticos sobre algunas de las actividades planteadas por la empresa mejor valorada por los técnicos. De esta manera, la vicealcaldesa que ha presidido este jueves la Junta Rectora del Patronato Municipal de Turismo, en la que participan todos los grupos políticos municipales, el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y Turisme de la Comunidad Valenciana, ha explicado que el Patronato Municipal de Turismo siempre tendrá la última palabra sobre las actividades que se lleven a cabo en el emblemático Castillo de Santa Bárbara. La Concejalía de Innovación del Ayuntamiento de Alicante ha conseguido posicionar a la ciudad en la plataforma europea sin ánimo de lucro FIWARE, que impulsa las tecnologías de código abierto y que agrupa a un selecto club de ciudades que desarrollan proyectos Smart City. El responsable del área de modernización municipal, Antonio Peral, y el jefe de servicio, Javier Morales, han asistido a diversas actividades del Smart City Expo World Congress, que se desarrolla esta semana en Barcelona, y los representantes municipales han participado en reuniones con las principales empresas y organismos internacionales involucrados en el desarrollo de proyectos Smart City para compartir experiencias. Así, tras examinar el proyecto Smart City Alicante, FIWARE ha abierto las puertas a la ciudad de Alicante y en próximas fechas se firmará un convenio que convertirá a la ciudad en un nuevo miembro del grupo. Con el plan Alicante Smart City, el Ayuntamiento trata de recabar soluciones adaptadas a las necesidades municipales y la alineación de proyectos Smart Alicante con las líneas estratégicas internacionales que facilitarán a los técnicos municipales aplicar soluciones inteligentes a los retos de la ciudad de Alicante. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Acción Social y Familia, junto con la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, han comenzado a impartir el primer taller de formación para cuidadores no profesionales de personas dependientes con demencia, que cada vez son más predominantes, dada la alta esperanza de vida. Existen diversos tipos de demencias, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson o demencia vascular. Entre ellas, la enfermedad del Alzheimer es la demencia más frecuente, ya que supone entre un 60 y un 70% de los casos. El primer taller se desarrollará a lo largo de ocho sesiones en las que se abordarán materias de áreas como la psicología, enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Y su finalidad es la de asesorar y formar a las personas cuidadoras que se encuentran como responsables de un paciente que padece esta enfermedad. 14 músicos se han incorporado como profesores a la Banda Sinfónica Municipal de Música de Alicante. Fundada en abril del año 1912, esta organización se ha convertido en una de las bandas sinfónicas más prestigiosas de España. En el acto de posesión se ha reconocido el importante trabajo que realizan para la ciudad de Alicante. El próximo año 2022 es aquel en el que la Banda Sinfónica de Alicante celebra su 110 aniversario. Se trata de una de las agrupaciones más antiguas de cuantas existen en España. El Ente lleva desde 2016 a la espera de incorporar nuevos profesionales mediante oposiciones que por fin han visto la luz, algo que permitirá sumar 14 nuevos instrumentistas a la Sinfónica Alicantina. Estoy convencido de que el nivel demostrado en las pruebas de acceso garantizan ese prestigio. Con las recientes incorporaciones son ya 52 los músicos que componen la banda. Buena parte de ellos podrán interpretar las piezas de su repertorio con los nuevos instrumentos que ha adquirido el Ayuntamiento. A lo largo del año pasado, a lo largo de este año, la inversión que se ha realizado también en material, en los instrumentos, ha sido importante y para nosotros eso significa cumplir con compromisos, el compromiso con la Banda Sinfónica Municipal. En sus 110 años de historia, la Banda Sinfónica Municipal de Alicante ha colaborado con las principales fiestas y actividades culturales de la ciudad. Después de que ayer no tuviéramos datos por culpa de un fallo informático, actualizamos los datos de la pandemia. La Comunidad Valenciana ha registrado 688 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos que sitúan la cifra total de positivos en 521.430 personas desde que empezara la pandemia. Por provincias, Valencia ha sumado 329 contagios, la provincia de Alicante 198 y Castellón 161 positivos. Respecto a los fallecimientos, en estos dos días han perdido la vida por coronavirus 10 personas, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es ya de 7.885 personas. En relación al coronavirus, la Generalitat Valenciana, como les venimos avanzando estos días, está valorando la implantación del uso del pasaporte COVID. Se están evaluando los informes jurídicos y cómo afectaría al sector hostelero y al del ocio. La consellera Ana Barceló ha indicado en Alicante que todo está encima de la mesa, que han hablado con los sectores del ocio y del comercio, pero que falta evaluar la opción de la hostelería. La valoración que hace el presidente, que coincidimos plenamente, de que, bueno, necesitamos o vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución, como es la del pasaporte, evidentemente, como dijo el presidente, pues las restricciones son duras, llevamos mucho tiempo con ellas y, bueno, pues lo valoraremos en función de la información que dispongamos al final de la semana. Precisamente, el asunto de la vacunación sigue adaptándose a las necesidades del virus. La consellera de Sanidad ha confirmado también que se inoculará la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 60 años, tal y como anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que hasta ahora esta dosis de refuerzo se estaba distribuyendo entre las personas de 70 años en adelante. Además, Barceló ha confirmado que la tercera dosis también se inoculará a los sanitarios para reforzar su sistema inmune a la hora de enfrentarse a casos de coronavirus tanto en los hospitales como en los centros de salud. La Generalitat Valenciana, que ha presentado los presupuestos territorializados de la provincia de Alicante en materia sanitaria para el próximo año 2022, ascienden a 95,36 millones de euros, lo que, según la consellera de Sanidad, supone un 37% del total de los presupuestos territorializados. También se han conocido que se van a destinar a la provincia de Alicante 21 de los 78 equipos de alta tecnología que se contemplan para la comunidad valenciana. Por niveles asistenciales se destinarán 28,83 millones a la atención primaria y 60 serán para la reforma de hospitales. Además, hay previstos 6,5 millones para construir un nuevo edificio para el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Este es el presupuesto más alto de la historia de la consellera de Sanidad, porque vamos a disponer de 435 millones de euros, tanto en infraestructuras, en obras, como en inversión en tecnología y también, evidentemente, para atender, como le he dicho, la salud mental y también los hospitales de media y larga estancia. Hablamos ahora de San Joan de Alacant, donde se están ultimando los trabajos de ampliación del centro de salud de la localidad que se iniciaron en febrero de 2019. Con ellos se va a permitir ofrecer una mayor calidad asistencial a las 25.000 personas que tiene asignadas este centro de salud. Desde 2019 se llevan ejecutando en la localidad de San Joan trabajos para dotarla de las infraestructuras sanitarias acordes a su población, unas obras que llegan a su tramo final y que han recibido la visita de la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló. Tras una inversión de 2,1 millones de euros, el centro de salud de San Joan ha visto duplicada su superficie y cuenta con nuevos servicios, como pediatría o un área maternal. Hemos ganado precisamente el doble de metros cuadrados que tenía el antiguo centro de salud, se ha renovado por completo, se ha ampliado, se ha ganado mucha luz natural, que es muy importante también. El centro ha sido construido sobre el antiguo y ha visto renovadas sus instalaciones para poder prestar un servicio adecuado a los 25.000 usuarios que tiene ascritos. Un punto de atención continuada. Hay que recordar que ahora los vecinos de San Juan tienen que acudir a mucha miel cuando necesitan una urgencia al centro de salud y es algo que tenemos que reivindicar y que seguir solicitando para que sea una realidad. La concejala de Sanidad San Joanera, Julia Parra, tiene prevista una reunión en breve con la consellera Barceló para dar respuesta a las necesidades de la localidad en este sentido. Y hablamos ahora del Campello, que como les contábamos a principios de semana, va a celebrar la primera jornada astronómica en el municipio el próximo sábado 27 de noviembre. Pues bien, la iniciativa ha resultado ser un auténtico éxito, ya que se ha completado el aforo previsto en tan solo 24 horas. La originalidad de la actividad ha atraído a los vecinos del Campello a cubrir las 100 plazas del aforo previsto para esta iniciativa, que supondrá una acción pedagógica medioambiental de concienciación saludable al aire libre y en familia en un anochecer de noviembre en la localidad del Campello. Dado el éxito de la llamada y después de disfrutar de la actividad, la Concejalía de Medio Ambiente baraja la posibilidad de convocar una nueva jornada antes de lo previsto para que todas las personas que no puedan participar en esta primera convocatoria lo hagan pronto en una segunda. Y también en el Campello se ha presentado la campaña El Campello contra la violencia de género basta ya. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Campello se ha teñido de violeta para implicar a todos los agentes sociales en la lucha contra la violencia de género. El próximo jueves 25 de noviembre se volverán a ver en El Campello imágenes como estas. Será, de nuevo, la forma en que El Campello recuerda a las víctimas de la violencia machista en el día en que se conmemora la lucha contra esta lacra. Otro año más, los campelleros marcharán por las calles de la población para gritar basta ya a este triste fenómeno, aunque la atención especial para este año hace hincapié en la violencia vicaria. Por todas ellas, por las que no están y por las que padecen, tenemos que continuar luchando. Este 2021, la violencia vicaria será el tema elegido para esta campaña. El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para visibilizar con manos violetas la lucha contra la violencia de género, una campaña en la que se ha involucrado el comercio y que llegará mediante charlas a los centros educativos de la población. Hemos creado una dinámica de juego pedagógico donde los niños y las niñas tendrán que ir borrando aquellos mitos sobre la violencia de género que no son reales. Además, el Campello prevé llevar a cabo diversas actividades culturales centradas en la lucha contra la violencia machista. Terminamos, como siempre, con la actualidad deportiva. Aitor Baró, buenas noches. El CFI Alicante está de enhorabuena porque se va a enfrentar a un rival de primera división en la Copa del Rey. Buenas noches, Andrés. Tenía que ganar ayer al Ceuta 6 de junio. Y vaya si le hizo 7-1 para los alicantinos que, además, hace apenas unas horas conocían a su rival y esta era la reacción. De la Copa. Alicante. Alicante. Jugará como local ante el... Betis. Betis. Si había un equipo al que el CFI Alicante quería, ese era el Betis. Un histórico que cae simpático en casi toda España y que, además, cuenta con un futbolista icónico, Joaquín. En un principio, es un equipo que arrastrará seguidores. Entendemos que habrá un buen ambiente para ese día. Y, bueno, está claro que es uno de los equipos históricos de España y de los más importantes que nos podía tocar. Bueno, Joaquín, sobre todo, creo que es el que más nos gusta a todos por lo deportivo y lo extra deportivo. Y creo que ha anunciado ahora que se retira. Entonces, espero que venga. Y eso también traerá mucha afición y traerá mucha gente y habrá un ambientazo aquí en el Antonio Solano. Un reto de dimensiones mayúsculas para el equipo de regional preferente que, aun a sabiendas de que es prácticamente imposible dar la machada, espera jugar en la ciudad deportiva Antonio Solana y ponerlo difícil. Sí, es jugar en el Antonio Solana. Ahora mismo está resembrado, está todavía la hierba en crecimiento y, bueno, a ver si para ese día llega en buenas condiciones y se puede ver un buen partido de fútbol. Bueno, si conseguimos jugar aquí, creo, a ver, el nivel, el salto que hay de calidad lógicamente es muy grande, pero creo que si tenemos alguna mínima posibilidad de hacer un buen partido contra ellos y ponérselo algo difícil, tiene que ser aquí en nuestro campo, lógicamente. Bueno, yo pienso que es muy difícil. No creo que ningún equipo de preferente desacampanada, pero la ilusión no nos la quita nadie de disputar ese partido. Y es que para muchos de ellos este será un partido único, irrepetible, un sueño que muchos de sus rivales habituales jamás tendrán. Lo que pase ya es premio. Como ves, Andrés, cuando solo te puede tocar el premio gordo o el premio muy gordo, pues a todos son buenas noticias y el fútbol modesto está de enhorabuena. Siempre es una buena noticia ver a estos equipos enfrentarse a los grandes en un torneo tan bonito como la Copa. Y además hacía falta una alegría para el fútbol alicantino. Sí, porque está el fútbol alicantino como para ir repartiendo alegrías con lo que tiene. Pues veremos a ver cómo va ese partido de Copa del Rey. Aitor, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí toda la actualidad alicantina de hoy. Ahora les dejamos, como cada día, con nuestro compañero Jordi Payá y el tiempo y las lluvias que están arreciando en Alicante. Nosotros volvemos mañana a la misma hora en Info Alacantí y como cada día les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias en nuestra página web en alacantitv.com y también a través de todas nuestras redes sociales. Gracias como siempre por acompañarnos un día más.